Puerto López, Puerto López, Montañita, Canoa, o sea la playa también, y Guayaquil, y también Río Bamba, baños religiosos, o sea fue un viaje súper bonito, bueno y ahora completas con Guayaquil, y ahora completo con Guayaquil, qué lindo, bueno ahora sí, como ustedes saben la modalidad, yo voy a conversar un ratito con Itzi y luego ustedes les van a poder hacer las preguntas, así que vayan pensando qué preguntas quieren hacerle a nuestra actriz, Bueno comienzo un poco poniéndonos en contexto, la Casa de Papel que es, bueno ha sido un fenómeno mundial, acá en Ecuador hay muchos fanáticos de la Casa de Papel, de hecho ahora que terminó ya la quinta temporada pues fue una locura redes sociales, la gente enloqueció y tu personaje